que es casi idéntica a la que nosotros hemos instituido. Así que sin más preámbulos, lo tengo con el compañero Darla Vox y supongo yo que cuando él termine podemos tener una conversación aquí sobre esos temas. Muchísimas gracias a Rafael por la participación muy generosa y gracias al Partido del Pueblo Trabajador por esta oportunidad de hablar con ustedes. He tenido la oportunidad ahora de conocer a algunos miembros del partido, gente de la planilla y yo he seguido de lejos sus esfuerzos para construir un nuevo partido de clase aquí en Puerto Rico con un enfoque en las necesidades de la clase trabajadora y creo también que es muy importante para nosotros, como dice Rafael, importante lo que pasa en los Estados Unidos, para ustedes, importante para nosotros lo que pasa en Puerto Rico, porque en Puerto Rico somos compañeros aunque tenemos esta difícil historia que todavía para desenredar y para tener un éxito bueno para todos, nosotros somos compañeros en la lucha por la justicia y por avances sociales para todos, ¿no? Entonces, quiero empezar por hablar un poquito como si fuera de síntomas de esta campaña. Yo creo que es muy interesante que por primera vez en más de 30 años tenemos discusiones que no, no, o más de 30 años, no, o más de 30 años, tal vez 40, 50 años discusiones que no hemos subido en los Estados Unidos. Tenemos un candidato que se dice públicamente que es socialista democrático. Él está desforgelando el espacio político. Es algo realmente nuevo en Francia, ¿no? Una persona de la derecha con un discurso de la derecha. Hace décadas que no hemos tenido en los Estados Unidos discusiones de un panorama político, de verdad, de socialismo a fascismo, ¿no? Es realmente algo muy desconocido, completamente nuevo. Tenemos una nueva retórica por parte de Sanders que habla en contra de la clase de billionaires, de mil millonarios. Él está hablando de esa clase y que ellos están en contra de la clase trabajadora. Tenemos un candidato que habla de una lucha, de verdad, de una lucha de clase entre un grupo oligárquico y la gran mayoría de la gente trabajadora de los Estados Unidos. Eso tampoco se ha oído hace décadas. Tenemos un debate fuerte sobre la cuestión de la inmigración. Tenemos a Donald Trump que dice que debemos hacer un muro. Él quiera que sea nombrado por él un enorme muro para dividir México de los Estados Unidos. Y también él dice que se debe excluir completamente la inmigración musulmana o inmigración árabe. Estas son posiciones increíbles. Al mismo tiempo, tenemos candidatos que hablan de, como Bernie Sanders, de la necesidad de crear una nueva forma de inmigración porque no funciona ahora y tenemos que aceptar la presencia de la más de 12 mil millones de personas en los Estados Unidos que no tienen documentos. Entonces, este también es un debate muy importante, muy fuerte. Tenemos un debate interesante entre Bernie Sanders y el movimiento Black Lives Matter. El movimiento Importan las Vidas Negras. Y es interesante porque en los primeros pasos Sanders no habló del movimiento negro. Y de repente, los jóvenes negros de ese movimiento insistieron en que él tenía que hablar de su posición. Y yo creo que fue un debate fructífero, que salió de eso, que Sanders reconoció la necesidad de elaborar una plataforma más detallada sobre sus posiciones, sobre cuestiones de racismo y del sistema de justicia. Pero yo creo que hay que poner, estos son nomás síntomas, es interesante, ¿no? Que uno sale, pone la radio, la televisión, mira el internet, sale de la calle y oye realmente todo un nuevo discurso, nueva discusión. Yo creo que es más, es un momento de una nueva política en los Estados Unidos. ¿Y de dónde surge este nuevo movimiento? ¿Qué es la causa? ¿Qué ha creado este nuevo movimiento? Yo creo que hay dos diferentes cosas que tenemos que tomar en cuenta. Número uno es la crisis económica. Y este es realmente un proceso que ha sido desarrollando por unas décadas. El papel mundial de los Estados Unidos se ha ido bajando con la competencia internacional. Con Alemania, con Japón, con China. Y entonces ha cambiado su papel a nivel mundial. Y hemos visto épocas de competencia económica, de caídas económicas en los Estados Unidos. En 74-5, en 81. Y eso fue muy importante en esa época porque había lo que se llama en los Estados Unidos la desindustrialización, cierre de muchas fábricas. Pérdida de dieces de miles de trabajos buenos, sindicalizados, de buenos salarios. Y esa fue una pérdida importante en ese momento. Lo más importante, obviamente, es la crisis de 2008. Con la caída de un gran número de organizaciones financieras, bancos y compañías de aseguranzas, AIG, Bear Stearns, Citigroup, Fannie Mae, Freddie Mac, Indy Mac, the Lehman Brothers, Merrill Lynch. Ustedes conocen los nombres y conocen la crisis que fue realmente una crisis financiera y económica en los Estados Unidos que paralizó a la economía norteamericana y arriesgó la caída de toda la economía mundial. Ese fue el resultado de prácticas dudosas o fraudulentas por parte de los bancos. Y el resultado fue terrible en los Estados Unidos. Tuvimos 8 millones de personas que perdieron sus trabajos. 8 millones perdieron sus trabajos. Más de 3 millones de personas perdieron sus tasas. El nivel de desempleo oficial llegó a ser hasta 10%. 10% oficialmente. Nosotros, los estudiosos, economistas, ellos dicen que si dice 10%, realmente es más como 16%. Y sabemos que en Estados Unidos para la raza negra siempre es doble. Entonces, el nivel de desempleo entre la gente negra era hasta 30%. Entre los jóvenes negros, 50%. Y los latinos, tomados como latinos, mezclando todos los grupos nacionales, etc. Pero se toman en medio. Generalmente, entre gente de la raza blanca y gente de la raza negra. Los negros tenían también altos niveles de desempleo, llegando a 25%. Que es el nivel de desempleo de la gran depresión de los Estados Unidos en los años 30. Ese impacto de esa situación económica no fue breve. Yo creo, y otra vez, académicos que estudian, gente que estudian la cuestión de la estructura de empleo, hablan de un cambio en esa estructura, un cambio en la dinámica de empleo. Cuando era joven yo, ya hace años, cuando en los 60, uno pensaba que uno pudo conseguir educación secundaria o universitaria, un año de la universidad, lo que sea, y conseguir un trabajo permanente. Puede ser una fábrica, oficina, lo que sea. Que sería permanente, digamos, de una forma estándar. 40 horas, vacaciones, días de enfermedad, beneficios, etc. Ese ya pasó. Y esta recesión o depresión de 2008, realmente marcó un momento en ese cambio. Ya la gente, los jóvenes, lo encuentran súper difícil en los Estados Unidos, encontrar trabajo permanente, fijo, de buen salario. Yo conozco mucha gente de 20 años, 25 años, hasta 30 años, que puede continuar toda su vida, que necesitan dos trabajos para sobrevivir, ¿no? Ellos tienen, trabajan en, yo pregunto a mis estudiantes, yo doy clases en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en Brooklyn College más recientemente, o en Queens College, y en esas clases yo pregunto a los estudiantes, ¿cuántos trabajan 40 horas? Levantan las manos todos. Y van a la universidad, tienen que trabajar al mismo tiempo, y no pueden conseguir un buen trabajo. Yo pregunto, ¿dónde trabajan? Yo trabajo en la taberna, yo trabajo en la cafetera, yo estoy trabajando, están trabajando en varias cosas, tratando de poder sobrevivir, y muchas no encuentran trabajos. Este es un cambio fundamental que se ha marcado en la sociedad. Entonces, ese afecta una parte de la sociedad, ¿verdad? La gente que está trabajando, que está estudiando. Hay otro grupo, que son gente de, que tienen negocios. Los negocios medianos, los negocios pequeños, también sufrieron mucho. Y ese grupo, mayormente pertenece a la gente de la raza blanca, de clase media o arriba, y esa gente vieron también problemas económicos. Y esa gente, los jóvenes, de lo que estamos viendo en la campaña de Bernie, se movieron a la izquierda. Los jóvenes que no pueden encontrar trabajo. Los hombres de negocios, de clase media, de pequeños, medianos negocios, ellos movieron a la derecha. Yo creo que ellos forman una parte de la base de la campaña de Donald Trump y a la derecha del Partido Republicano, del movimiento de Tea Party. Pero no solamente ellos, voy a regresar a ese punto. Entonces, esta situación económica dio luz a movimientos sociales. Ustedes lo han seguido, ustedes saben, the Occupy Wall Street Movement, el movimiento de ocupar Wall Street. Y este fue un movimiento que surgió en 2010. Y una mezcla de gente, de jóvenes, de gente desempleada, de algunos sindicalistas, de una gente de la izquierda, ocuparon un parque Zucati cerca de Wall Street. Y rápidamente cambió todo el discurso de los Estados Unidos. Antes, todo el mundo estaba hablando de Tea Party, de cuestiones de impuestos. Después de Occupy, todo el mundo hablaba de dos cosas. La desigualdad en la sociedad, los ricachones de Wall Street y los pobres del país. Y hablaban también del papel, del rol de dinero en la política. Del papel, del dinero en la política. Y esas fueron como lemas. Y de repente pasó de Nueva York, pasaba por todas las ciudades y pueblos y universidades de los Estados Unidos. Habían decenas de Occupy. Yo y mi esposa Sherry, que están aquí, nosotros participábamos ahí en Cincinnati, Ohio, que es un pueblo de tercera clase de los Estados Unidos. Y había un movimiento de Occupy. Y eso pasó en toda parte del país. Ese nuevo movimiento fue una indicación importante de cambio de discurso, cambio de político. La gente de Occupy dijeron, nosotros no queremos, no tenemos demandas. No tenemos y no queremos plataforma política. No queremos nada que ver con los partidos políticos. Realmente eran altos. Los partidos políticos les dio asco. No pudieron aguantar la presencia. De vez en cuando vino alguien de corbata de traje, llega Occupy, y otro representante, adiós. No querían hablar con esa gente. Pero el movimiento tenía un impacto político a pesar de sí. También ustedes han seguido a Black Lives Matter. Ustedes saben que es una cosa cotidiana. Es una gran vergüenza de mi país. Es una vergüenza de nuestro gobierno y de nuestra sociedad. Que casi todos los días hay policías que asesinan a gente negra en los Estados Unidos. Esa pasa todos los días. Generalmente es un joven, desarmado, negro, que anda en la calle, tal vez puede ser que no hace nada. You know this expression, driving while black. Walking while black. Es decir, caminar mientras negro. Manejar mientras negro. Solamente por ser negro. Están acostados por la policía. La policía demanda algo de ellos. A veces están sorprendidos. A veces rechazan el teme hace. En ese punto salen muertos. Eso pasa. A veces, obviamente, también hay otros casos. Pero es tan común. Y había una reacción, como ustedes saben, con el asesinato que pasó en Ferguson, en Nueva York. Después en Carolina. Y tenemos tantos. Y esa reacción, también, dio luz a un nuevo movimiento. Yo creo que estas dos cosas, aunque no se juntaran, aunque realmente son muy distintas, representan dos lados de la moneda. Es decir, si uno va a tener una sociedad con una política de austeridad. Es decir, una política de cortar el presupuesto social, de cortar la educación, de cortar cuestiones de salud, de cortar el empleo, etc. Si uno tiene esa clase de política que va a dejar la gente en pobreza, entonces hay que tener una fuerza súper represiva. Es decir, uno puede mantener el orden en la sociedad solamente si tiene policía que no está restringido. Y esos son dos lados de la misma moneda. Porque crea pobreza, tiene que crear represión. Y esos movimientos son reacciones a esas dos cosas. Entonces, yo creo que yo no puedo decir que los jóvenes de Black Lives Matter o los jóvenes de Occupy o otra gente de Occupy se fueron directamente a la campaña de Bernie. Estoy seguro que muchos no han ido ahí. Pero yo creo que este es lo que ha creado el ambiente que permite, que hace posible esta clase de movimiento político. Hay otra crisis. Y yo creo que también este es importante. Es la crisis, y voy a ponerlo, crisis democrática. Es una crisis para gente de la raza blanca en los Estados Unidos. Es decir, el balance democrático de los Estados Unidos está cambiando profundamente. El número de gente de la raza blanca, de los antiguos anglosajones que vinieron de Europa, está diminuendo. Y el número de gente, de inmigrantes, de gente que viene de África, de Asia, de Latinoamérica, está creciendo. Entonces, y este es un proceso de largo plazo, yo creo que vale la pena empezar en los años 60, otra vez, como empezamos con la crisis económica. ¿Por qué? Hay que poner esto en el contexto de las luchas que van de 56 hasta 65 de los negros de los Estados Unidos que lucharon por derechos civiles en el sur. En el sur de los Estados Unidos, como ustedes saben, no había derecho civil, no pudo hablar, decir lo que quiera, no había derecho de votar, no había derecho de protestar, todo fue retrimido por el sistema de Jim Crow, el sistema racista. Entonces, surgió este movimiento de los derechos civiles. Surgió después el movimiento famoso de Black Power, el poder negro. Ustedes conocen los nombres Malcolm X, Huey Newton, conocen el movimiento de las Panterras Negras. Estos movimientos realmente representó un desplazó el movimiento del sur de los Estados Unidos hacia el norte y esa fue gente que demandaron en el norte porque ahí tenían, supuestamente, tenían derechos civiles y políticos, pero habían serios problemas económicos y sociales y ellos demandaron una respuesta a esa posibilidad. y en estos años de 65 hasta 75 había en muchas ciudades grandes de los Estados Unidos cúmulos, rebeliones y fueron enormes rebeliones por parte de la comunidad negra. En varias ciudades, en Chicago, en Los Ángeles, podemos hablar de muchas ciudades, había levantamientos cínicos y la gente quemaron partes de la ciudad. Bloques enteros, barrios enteros, fue realmente un movimiento, un proceso de rebelión. el resultado de esto fue que mucha gente de la raza blanca, de clase media, de clase trabajadora, decidieron huir de las ciudades. Usamos la expresión white flight, los blancos huyeron de las ciudades hacia los suburbios. Había otro aspecto muy importante que, no, obviamente, cuando digo los blancos, no todos, pero fue un movimiento social, un desplazamiento de gente muy importante. Y al mismo tiempo, mucha gente de la raza blanca nunca habían apoyado el movimiento negro, pero ya decidieron que estaban en contra de ese movimiento, que ese fue un desafío. Fue un desafío a su estatus social, a sus privilegios, a su, a toda su manera de experimentar y de ver y de ver el mundo. Entonces, hay otra parte que vale la pena mencionar. Ustedes saben que como resultado del movimiento para los derechos civiles, había dos leyes importantes. 1964, la Civil Rights Act, la ley de derechos civiles. un año después, la ley de votar, la Voting Rights Act, que los negros pudieron votar en el sur con la intervención del gobierno federal. Pero había una tercera ley que nadie conoce, de que nadie habla, que es la ley de inmigración de 1965, también informada por este nuevo impulso de hacer algo para cambiar la situación racial. Esa ley cambió las cuotas para la entrada legal de gente del mundo a los Estados Unidos, para inmigrantes de todos sus países. En los años 20, en los Estados Unidos, había una serie de leyes que excluyó no solamente a gente de Asia, de China, de Japón, de la India, pero excluyó también a gente de África, pero excluyó también a gente de Europa del sur. Los italianos no se consideraban realmente blancos. Los colacios no se consideraban blancos. Los rusos. Además, la gente que vinieron de estos países fueron, en gran número, católicos. Hay que recordar, los Estados Unidos se fundó como país protestante. y esta todavía forma parte de la columna vertebral del país y su ideología. Entonces, en los años 20 decidieron excluir católicos, ortodoxos, judíos, musulmanes, porque había musulmanes en Europa y en Medio Oriente. ¿Verdad? Entonces, la ley de 1965 abrió la puerta a todo el mundo y desde esa época hemos tenido una enorme entrada de gente de Asia y África a los Estados Unidos. Entonces, esto contribuye también. Muchas veces pensamos solamente porque hay mucha publicidad sobre la cuestión de los indocumentados generalmente de los mexicanos. Se echa la culpa a los mexicanos. Pero, tenemos esta enorme entrada de gente de todo el mundo legalmente por cambio del acto de 1965. Entonces, esto ha contribuido también a esta parte demográfica, la crisis demográfica. En los 80 es verdad que había una ola tremenda de inmigrantes de México. Empezaron a llegar. Hasta este momento siempre los alemanes habían sido el grupo más numeroso de los Estados Unidos. Hoy en día no hay cuestión. Los mexicanos son el grupo inmigrante más numeroso en nuestra historia y ellos vinieron también. Y todo eso que estoy hablando aquí ha contribuido a cambiar el balance racial. Y mucha gente de la raza blanca ya voy a poner los dos juntos porque en la parte económica vemos que se perdieron muchos trabajos industriales en la época de los 80 con la desindustrialización y después todo este proceso de crear un sistema de trabajo irregular de tiempo de trabajo temporal etc. Y tenemos este cambio en el balance racial y los dos afectaron a los hombres blancos de clase trabajadora y clase media. ese grupo empezó antes eran parte del partido demócrata y gradualmente salieron movimientos yo puedo describir por si de más tiempo lo que se llama Richard Nixon the southern strategy la estrategia de orientar el partido republicano hacia el sur para captar la gente blanca del sur pero había un proceso de los hombres blancos moviéndose a la derecha las mujeres no tanto porque las mujeres había un movimiento feminista ¿verdad? había mujeres que entraban había el control de nacimiento contracepción había derecho al aborto había cambios en las vidas de las mujeres que hizo posible que ellos entraran en grandes números en el mercado laboral entonces los hombres se marcharon a la derecha y algunas de las mujeres se quedaron en medio a la izquierda acompañadas imagino por divorcios etc porque realmente muchas veces la mujer que tiene independencia que tiene su propia vida va a querer hacer sus propias decisiones y se cambian sus orientaciones todo eso creyó en hombres de clase media y de clase saladora un sentimiento de resentimiento de resentimiento contra la situación y también se pensaban enfrentados por negros por latinos por homosexuales por mujeres es decir el hombre blanco straight no homosexual era ya una especie desapareciendo apareció y realmente en sentido es verdad y esa forma base de la derecha ahora todo eso para dar un contexto para ahora enfocar en la campaña de Sanders es interesante que después de la crisis y después de Occupy aparecieron como hongos en el bosque en nuevas candidaturas de gente liberal o progresista en el partido demócrata después de muchos años de no haber tenido progresistas o liberales la elección de Elizabeth Warren como senadora de Massachusetts quien tuvo el trabajo de proteger al consumidor tenía una reputación de enfrentar a las grandes corporaciones una mujer honesta ganó y llegó a ser senadora también la elección de Bill de Blasio como joven activista hombre que se fue a Nicaragua y se identificó con la revolución sandinista regresó a Nueva York entró en la política llegó a ser ombudsman o es decir ¿cómo se dice ombudsman? ombudsman procurador procurador gracias procurador realmente esta relación entre el pueblo y el gobierno y también conocido como defensor del pueblo entonces ese fue este empezó a cambiar la situación política por primera vez en décadas vemos candidaturas progresistas y ganan ganan llegan a ser senadora de Massachusetts estado clave y también ciudad de Nueva York ciudad más importante en los Estados Unidos en muchas maneras y también hay que reconocer este incidente de la elección de Shama Sawant la mujer inmigrante de la India estudiante profesor de economista en Seattle Washington socialista que ganó una CIA en el consejo de la ciudad de Seattle como socialista elegida como socialista esto no había pasado en Seattle por cien años cien años y esta una persona que había participado en el movimiento Occupy en Seattle conocida como luchadora para 15 esta lucha para 15 dólares la hora como salario mínimo y ella ganó esta también otra indicación del cambio como resultado del movimiento socialista ya encontrando su forma política a pesar de lo que pensó Occupy Occupy dijo no queremos política pero de la política sale de su actividad ahora voy a hablar de Bernie Sanders mismo quien es este Bernie Sanders yo imagino que la mayoría de ustedes saben pero voy a mencionar que él nació en Brooklyn New York hijo de una familia inmigrante judío de familia judía que vino de Rusia participó en en el gobierno yo digo estoy pasando antes de hablar de Sanders un momento creo que importante más importante hablar un momento de Hillary Clinton porque porque Hillary es una persona obviamente importantísimo en toda esta discusión de lo que está pasando en un país o la cosa es que ella fue muy la fue la la socia si dice su socio de su esposo en toda su carrera política a pesar de de sus dificultades pero a pesar de su comportamiento o lo que sea pero ellos fueron realmente socios participaron en todo entonces ella tiene que tomar responsabilidad por lo que pasó bajo el término de Clinton porque durante su término había pasó el TLC tratado de libre comercio que muchos norteamericanos piensen les costó sus trabajos y sus salarios y todo porque ellos dicen que abrió la puerta para que las fábricas se cambien a México o otros parques también él pasó Bill Clinton su administración pasó la reforma de welfare de la asistencia pública que echó miles diez de miles de mujeres y niños a la calle también su administración pasó las reformas bancarias que hizo posible la confusión de todos diferentes tipos de bancos y las prácticas dudosas y fraudulentas a que he hecho referencia entonces ella tiene que tomar responsabilidad para todo eso ella insiste que no es parte de establishment no es parte de dame una traducción de establishment una palabra tan gringa ¿no? de establishment ok vamos a vamos a empezar entonces pero ella dice no soy para de establishment soy voy a ser la primera mujer como como mujer como ser parte de establishment ella tiene mucho apoyo especialmente entre mujeres de clase media viva más de 30 40 años profesionista clase media abogadas etc y mucha gente en las redes políticas y no hay duda que tiene mucho apoyo mucho apoyo pero también enfrenta ella uno rechazo por la política de su esposo de que ella defendió y por su prepotencia por su prepotencia por su adorancia ella se comporta como a mi es debido ser presidenta porque yo soy la primera mujer y soy de la familia Clinton y yo soy este ha causado mucho resentimiento también entonces su apoyo va disminuendo no tiene que ver con 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 la entrada de ya mencioné nacido en Brooklyn creció en una familia judía participó como joven en los derechos civiles de los negros se movió se mudó se mudó a Vermont en Vermont llegó a participó en la política llegó a ser alcalde de Burlington congresista senador siempre como independiente este también es un ave raro no es decir en los Estados Unidos uno es o republicano o demócrata él ha pasado décadas en la política como independiente y además siempre se ha definido como socialista democrática estas dos cosas le hacen algo muy diferente ya yo creo que yo creo que Rafael dio un buen resumen de su política doméstica no es decir todas las cosas que se ha mencionado de aumentar lo mínimo de crear un sistema de salud de abrir la educación superior hacer la educación universitaria gratis todo eso y es verdad su política doméstica representa por primera vez en décadas una plataforma realmente progresista pero tenemos que hablar también de su política exterior su política extranjera y en eso uno tiene que reconocer sus debilidades él él apoya el estado de Israel y el apoyado del estado de Israel en la guerra de León es realmente una marca en su contra porque él no puede romper con la política tradicional de los Estados Unidos si no rompe si no se pone al lado no tiene que ponerse completamente al lado de los palestinos pero tiene que reconocer y identificar con la lucha justa de los palestinos y buscar una paz y no apoyar la política que ha apoyado segundo yo creo que él ha generalmente votado para los presupuestos militares en su gran favor es que votó en contra de la guerra de Irak entonces no digo que todo es malo en su política exterior pero para mí como yo lo veo la situación y como lo veo yo creo mucha gente que viene de la izquierda de los Estados Unidos y yo quiero decir que yo he votado muy pocas veces en elecciones presidenciales en los Estados Unidos yo voté para Peace and Freedom Party para Eldridge Cleaver Pantera Negra que fue candidato en California para presidente para Peace and Freedom en 68 yo eché mi primer voto para él yo voté en 1980 para Bernie Sanders el ecosocialista en el very commoner perdón very commoner me confundé very commoner el gran ecologista también una persona de la izquierda que escribió libros magníficos sobre la necesidad de enfrentar el problema ecológico en los años 80 antes empezó en 65 su lucha para esas cuestiones yo voté para él yo voté para Ralph Nader el candidato del partido verde en sus varios intentos yo desde digo esto porque quiero decir porque ahora estoy apoyando a Bernie Sanders yo siento un poco un poco de conflicto sobre esto tengo que decirlo pero yo yo mantengo mi registración mi registro en el partido verde pero yo estoy ahí en la calle yo y mi esposa vamos a una escuadra en nuestra casa en el barrio caribeño gente que viene de Trinidad Jamaica y los judíos ortodoxos y la gente de Haití y ahí estamos en la calle hablando en inglés en español y en francés horrible con porque con la gente de Haití estamos tratando de convencerlos a apoyar la candidatura de Bernie ¿por qué? ¿por qué había eso? de toda esta larga historia que tengo yo de luchar para partidos independientes candidatos independientes porque yo creo que uno tiene que reconocer que viene un momento cuando hay un desplazamiento un poco como las placas tectónicas ¿no? algo está moviendo en la tierra yo viví en México cuando eso pasa ya me ya me doy cuenta ¿no? me cercate que está moviendo la tierra es un movimiento de acción botánica de cambios en la sociedad puede ser que no había erupción botánica en este momento pero sabemos que estamos viendo la tierra política y yo creo que uno tiene que meterse yo yo digo yo trabajo con un pequeño grupo de socialistas de un grupo que se llama Solidaridad y esta organización ha dicho apoyamos los apoyadores de Sanders yo creo que uno puede entender esa posición yo creo que es correcto yo quiero meterme con ese movimiento de los jóvenes pensamos en lo que ha pasado dijeron que Sanders la primera noticia en New York Times mostró una foto de mucha gente de mi edad de canas barbas y dice oh Bernie Sanders los únicos que apoyan a él son los viejitos y pero pronto él tenía manifestaciones de 10 miles de personas y dije en Denver Colorado y 20 mil personas en diferentes ciudades son solamente los jóvenes que apoyan a Bernie Sanders y después ya las muchachas las señoritas jóvenes están apoyando a Bernie Sanders ah pues dicen los feministas norteamericanas ya están diciendo o es solamente que que esas chicas quieren estar con los muchachos realmente ¿quién dijo esto? Gloria Steinem imagínese que apoyan a Hillary Clinton dijo oh esas esas jóvenes están apoyando a Sanders solamente para estar con los muchachos es un insulto grave pero yo creo que nosotros en los Estados Unidos gente que como ustedes que apoyan la reorientación de la de la clase trabajadora la reorientación del movimiento social a crear un nuevo político un partido político hay que reconocer a veces hay que cambiar el ambiente hay que cambiar la atmósfera ahora para concluir quiero decir que hay diferentes maneras en que la gente está trabajando la gente de izquierda yo creo es interesante yo estoy trabajando un poco con un grupo socialista que se llama socialistas democráticos de américa DSA sus siglas y esa organización se metió con toda su fuerza en la compañía de Bernie Sanders su idea la idea de uno de sus miembros es que esta es una cosa de largo plazo no vamos a poder convencer a todos esos jóvenes yo creo que ellos tienen razón este es un proceso nosotros tenemos que aprovechar este momento para pensar en cómo ganar esta gente con una lucha ideológica una lucha de propaganda pero también no se puede hacer eso que no está codo a codo con ellos que no está trabajando con ellos si no les conoce el movimiento de Sanders para mí no puedo decir que es un momento decisivo yo no puedo decir que es el turning point pero yo creo que representa algo muy importante algo diferente que yo he visto en toda mi vida de 50 años de activista política en los Estados Unidos no hemos visto discusiones de socialismo programa tan progresista interacción con los momentos sociales este es algo nuevo yo quiero entender aprovechar y encontrar una manera de moverme porque esos jóvenes van a sacar sus propias conclusiones hay 10 mil sindicalistas que son labor for Bernie es decir sindicalistas para Bernie yo quiero ser parte de esa decisión nosotros tenemos que meternos tan cerca sea posible con todo el movimiento de Sanders y tenemos que esperar que nuestro trabajo sale algo nuevo diferente importante que da luz al nuevo partido no en esta etapa pero en la próxima etapa nuevo partido político independiente de la clase trabajadora como ustedes están tratando de construir aquí gracias gracias bueno me dice que tenemos hasta las 6 así que tenemos unos minutos para conversar yo tengo una pregunta pero como yo hable ahorita pues si alguno de ustedes quiere tomar una primera pregunta le pedimos a todos para que hable lo más posible verdad que más o menos tres minutos por ahí de máximo la reflexión o la pregunta Pedro y después el compañero por acá si querés vamos a poner otras preguntas y entonces él las contesta a todos si, si en breve porque las tengo escritas primero tenemos que entender cuál amplio es este movimiento ya sea Bernie Sanderson o sea el partido del pueblo trabajador cuando en este sitio se habla de las debilidades del candidato en que otro sitio hay una autocrítica como esa yo estoy seguro que no en los seminarios o como se llaman en este conversatorio de Hillary Clinton me parece extraordinario y yo pienso exactamente igual que usted yo tuve una discusión hace cuatro años cuatro años y medio con una joven compañera a la que admiro mucho pero que no cree en los partidos políticos y le dije el problema amiga para no decir su nombre es que Occupy Democrats va a desaparecer en lugar de construir un nuevo partido o un nuevo instrumento o un movimiento organizado que pueda apoderarse y hacer el verdadero cambio en el país por eso es que es importante el partido del pueblo trabajador porque el partido del pueblo trabajador no tiene ninguna esencia que no sea transformar el país aquí Rafael Bernabe Anneli Sánchez los amigos que han estado Ruth y Sebastián y todos los demás que están aquí no están buscando cómo se van a lucrar están buscando cómo se apoderan para cambiar el país que es lo que Occupy Democrats quiere hacer o quiso hacer en su momento y por último cómo usted explica que tantos inmigrantes tantos latinos tantos hispanos incluyendo muchos que yo conozco puertorriqueños estén a favor de Donald Trump me gustaría preguntar yo simpatizo mucho con las ideas de Bernie Sanders pero me preocupa también que más que progreso llega a paralizar aún más el país conociendo la situación del Congreso entonces si llega Bernie Sanders a tan lejos como llegó Barack Obama si su política es tan tan progresista que realmente no va a llegar a ningún lado como la realidad del Congreso ¿qué opinas de eso? ¿Alguna otra? Yo voy a añadir mi pregunta y la incorporas ahí la pregunta mía es ¿cuál qué posibilidades reales tú le ves a que Bernie efectivamente gane la candidatura del partido demócrata? sabemos que Iowa empató sabemos que New Hampshire va a ganar porque es su base pero después vienen otras primarias mucho más complicadas y la segunda parte de la pregunta es en caso de que Sanders no gane la candidatura el miedo que muchos tendríamos es que no gana la candidatura en dos a Hillary Clinton para que no gane la derecha republicana y muere el movimiento entonces porque él ha planteado que no va a ser candidato independiente o que no va a crear un partido fuera del partido demócrata entonces que sea como una especie de explosión momentánea excelente pero que en caso de que no gane la candidatura pues se desarticule posteriormente un poco como pasó con Jesse Jackson y el Rainbow Coalition que fue una fuerza tremenda generó grandes esperanzas no ganó la candidatura demócrata y murió básicamente entonces esa sería mi pregunta preguntas difíciles yo creo que es muy interesante lo que menciona de la gente latina o negra o gente inmigrante que está apoyando a Donald Trump y lo soy yo he encontrado esto también y hablando en el barrio donde mencioné que encontramos gente que apoyen al Trump yo creo que este es muy típico de la mentalidad norteamericana que aceptan muchos inmigrantes que adoptan muchos inmigrantes que este es el país de oportunidad que cada quien puede ganar que admiran mucho a un ganador que ellos quieren ser como Donald Trump que él representa un modelo yo creo que esta esta es una actitud muy común es muy lamentable pero yo creo que se encuentra en mucha gente de diferentes clases sociales y no solo obviamente entre todos los grupos inmigrantes no migrantes de cualquier raza yo no sé que sea un antidoto para eso porque realmente es parte de la lucha contra la ideología y del individualismo nosotros es tan importante crear en nuestro discurso la idea de la solidaridad la idea de que por ejemplo en los Estados Unidos cuando yo era joven yo entendí social security tú vas a cuidar mi abuela y un día voy a cuidar a tu abuela esa fue la idea básica y nosotros de esa manera cuidamos nuestras familias todos haciendo contribuciones aunque sea debemos tomar dinero de los ricos y no de nosotros pero el modelo de solidaridad es tan importante pero en los Estados Unidos uno siempre enfrenta el individual porque es de origen protestante el individualismo el lucro y esta idea de que cada quien puede tener éxito en la segunda pregunta donde hay yo creo yo tengo una idea diferente de la política hay una idea y este pero lo que lo que tú dices es muy es muy común también en la discusión no que hay gente que dice mira tenemos que encontrar una manera de que todos colaboran muchas veces Hillary Clinton dice yo puedo trabajar across the aisle I can work yo puedo trabajar con el otro partido yo puedo dar la mano a los republicanos es una concepción de la política que es la colaboración entre partidos que avance yo no estoy de acuerdo yo creo que el avance viene con el enfrentamiento con la confrontación con la lucha para ganar para tu lado porque no estamos ahí para trabajar con los republicanos estamos ahí para echarles del congreso entonces pero entonces uno tiene que adoptar una actitud conflictiva que nosotros estamos movilizando para echarles escuchen que ellos escuchen y ese es un proceso de yo creo que Sanders tiene Sanders tiene una lema y el otro día mi esposa y yo fuimos a una marcha de probablemente tres mil jóvenes por Manhattan una marcha mayormente jóvenes también alguna gente como yo pero marchamos nosotros por Manhattan con esta candidatura por apoyando también y todas las las lemas que gritaron todas las pancartas eran eran frases de Bernie Sanders y uno dijo no yo nosotros not me us no yo nosotros y yo creo que esa es una idea política importante que él habla de que y no es por ejemplo Barack Obama dijo you have to push me es otro es otro sentido tiene sentido completamente significativo completamente diferente you have to push me Bernie Sanders dijo no yo us juntos él habla de una revolución política yo quería que hable más de la necesidad de que esa revolución política tenga base social en los movimientos pero él sí tiene base con los sindicatos entonces sí es posible que él sea electo y que él tendría que enfrentar un progreso dominado por gente republicana o demócrata de la derecha pero al mismo tiempo there's always the quick tails effect es decir que la gente si él gana podrían ganar también más gente como él gente liberal progresista que pudiera cambiar un poco el balance del congreso pero también que puede animar a la sociedad hay que recordar que lo que ha pasado en los estados unidos los cambios que ¿por qué cambiaron las leyes de derechos civiles? estas cosas fueron cambios hechos por gobiernos republicanos demócratas no importaba lo que importaba era el comando del movimiento la militancia del movimiento las demandas del movimiento entonces mi punto de vista es diferente yo creo que él puede descongelar el congreso él pudo desparalizar el congreso por enfrentar a los republicanos por poner y además hay una cierta admiración para un ganador que puede cambiar el balance de gente que participa ahora tú tienes las preguntas más difíciles yo creo que tiene razón no es muy probable a este momento que gane que gane Sanders no es muy probable no es imposible yo creo pero no es muy probable pero es muy interesante notar que en los últimos dos días Ben Jealous Benjamin Jealous quien era presidente of the NAACP the National Association for the Advancement of Color la asociación nacional para el avance de la gente de color Benjamin Jealous endures ex presidente de esa organización él endorzó a Sanders eso es realmente increíble él es parte esa es parte de la estructura de las organizaciones negras y liberales que estaban pensados completamente en el campo Hillary que se envolvieron y yo creo que tenemos que ver en la cuestión es posible que podría ganar pero no es muy probable en este momento y pero también a este problema que ha prometido Sanders que si que si Hillary que cualquier otro candidato gane él va a apoyar a este candidato que gano pero tenemos que llegar a ese momento ya él tiene tiene mucho momento él puede pensar él puede cambiar su idea o él puede dar una aceptación muy timidá muy débil muy débil que ahora sí Hillary candidato la cuestión es que que va a pasar con sus seguidores donde van yo creo que la mayoría probablemente van a votar para el candidato del partido para evitar la elección de Trump o cualquier otro reaccionario de ese partido de la política yo no tiene que pensar pero obviamente para decir no hacerlo así pienses pero yo creo que otros van a decidir van a sacar sus ideas van a sacar sus confusiones van a decir tenemos que salir de aquí para hacer algo nuevo yo imagino que van a ser muchos muy deprimidos muchos que sean derrotados por el momento pero los jóvenes bounce back pueden encontrar de nuevo su energía y su perspectiva hay otro candidato que vale la pena mencionar soy miembro de su partida todavía no ha ganado la primaria de su propia organización que es la doctora Jill Stein Jill Stein es candidato del partido verde el partido verde en este momento es un partido nacional tiene muchos estados tiene el derecho de poner sus candidatos para la elección pero no es muy fuerte en este momento con toda la energía que vaya que está yendo que está yendo a Sanders no está no está creciendo no tiene muchas posibilidades yo no creo hay un grupo socialista que se llama Socialist Alternative es el partido que se llama Sawant decía su grupo está proponiendo la idea de que deben ir de Sanders a Jill Stein yo creo que sería muy difícil no es muy probable que tengan suerte pero yo no lo creo yo no creo que lo tenemos que ver más a largo plazo tenemos que ver este es un gran proceso de movimiento de millones de personas este no es y yo creo que Jesse Jackson es otra cosa Jesse Jackson fue siempre parte del establishment negro él fue siempre parte del partido negro él nunca fue independiente ustedes recuerdan o si no recuerdan tal vez han leído de su famosa oración cuando llegó a la convención había ganado muchos votos tenía mucho apoyo y también tenía un movimiento muy activista ese fue un fue el momento fue el término fue el fin fue el fin el fin de la ola de movimientos laborales y sociales en el tiempo de su campaña y él fue a muchas huelgas él fue yo recuerdo que fue a la frontera con Rosario Oliva la candidata para presidenta de México entonces su campaña fue muy impresionante y él llegó a la convención del partido demócrata y dio esa famosa oración cuando dijo uno necesita dos alas para volar la ala derecha y la ala izquierda entonces yo creo que Sanders no es esa persona no es no es un regular no es un no es un parte normal del partido demócrata él entró en el partido solamente para esta compañía no es completamente confiable en la puntualista del partido y yo creo que tenemos que ver es mi respuesta siento que este es el momento donde podríamos de verdad y lo estaba compartiendo con los compañeros podríamos influenciar de manera positiva en la campaña de Bernie Sanders eso es una pregunta a Bernardo la otra es que ha pasado yo siento que la campaña de Bernie no ha buscado el voto latino en los polls vemos que Hillary Clinton percola mejor con la comunidad latina en Estados Unidos y siento que la campaña de Bernie Sanders como que no se ha esforzado para buscar ese voto latinoamericano que está pasando ahí hay algún tipo de de estrategia que no hemos visto por ahí van a empezar de nuevo gracias por esa introducción de esa presentación de nuevo la mostré gracias 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 por esa presentación también dos preguntas una tal vez más sencilla que la otra es la fórmula Bernie como socialista dentro del partido demócrata necesario que pasa cuando Bernie pierde las primarias va a seguir con el partido demócrata va a terminar apoyando a Hillary Clinton y las políticas de Hillary Clinton eso es una la segunda pregunta es interesante hablar de Bernie Sanders desde Puerto Rico porque estamos en la frontera y somos ciudadanos como sabe muy bien Dan pero somos ciudadanos del segundo rango y hay rumores que Bernie posiblemente venga para Puerto Rico y si viene viene a hablar con demócratas gente de su propio partido pero dentro de su propio partido dentro de los dos partidos del establishment los que nos ha mantenido en condición colonial por los últimos 50 y 50 años ¿cuál debe ser nuestra postura? ¿qué tipo de mensaje podemos enviar a Bernie si viene aquí a aceptar con los élites con los mismos de su propio partido? dentro de los partidos establecidos en el grupo de Puerto Rico y Rafi también si quieres contestar eso voy a dar uno más allí a los amigos que nos han hablado en el grupo de Puerto Rico con el público que se v행a y si no van a hacer una pregunta sino una reacción y creo que va específicamente a la pregunta que hace Antonio que tal vez tenga un aprocho un poco diferente pero que sea así mucho más optimista yo personalmente yo no considero a Bernie Sanders demócrata yo porque él no se considera demócrata ya como se llamaban los dos equipos de perlota congredad de Avertable Burlington de B importancia de Burlington de B importancia hay algo diferente sin duda me plantea que una demócrata que está aspirando a la candidatura demócrata de la presidencia ¿cómo se come eso? que es un asunto que hay que estar constantemente mirando y criticando pero es algo un poco diferente yo lo que quería también que se acordara era uno, los paradigmas con Puerto Rico y segundo, el impacto sobre Puerto Rico el paradigmas es porque yo creo que es algo que uno que estamos a pensar mucho y es que el día después de la primera el primer debate demócrata la palabra más buscada en web subscription en ese día fue socialismo la gente averiguando qué es eso y la canción ha sido positiva, que en el último caucus creo que fue 41% de los caucus goers se identificaron como socialistas en el partido eso es un cambio de discurso en Puerto Rico yo creo que lo que hemos impactado nosotros en los últimos 20 años por ejemplo en Puerto Rico las palabras privatizaciones es una mala palabra desde la telefónica para acá eso es algo que hemos añadido al uso del interpreteo de 2012 a hablar de pueblo trabajador hablar de esas cosas es algo que uno impacta en cómo se habla, cómo se piensa y eventualmente cómo se actúa yo creo que eso es lo que queremos enfatizar y termino con el impacto sobre Puerto Rico porque el otro día tuvimos un debate con un compañero que dijo I feel the burn, I feel the bernier digo, lo siento if you feel the burn you have to feel the burn out Bernie no puedes apoyar a Bernie si no apoyas a aumentar el salario mismo en Puerto Rico no puedes apoyar a Bernie si no estabas a favor de una matricula gratuita en una universidad tú no estabas a favor de Bernie si tú no querés derecho a significar y no puedes, no puedes porque deja de tu país y este es una cosa que yo creo que hay que participar porque lo que es interesante en Puerto Rico las pongan demócrata que les imaginen cuando es demócrata pero que Luis es demócrata verdaderamente ¿qué ellos van a hacer si pueden ser candidatos? van a dar una cosa no se puede descubrir su ánimo y gira y yo creo que en el momento si bien tenemos el problema de que yo no creo que yo pueda participar de una primaria demócrata igual que yo no participaría de una primaria de Podemos ¿verdad? mi visión yo no soy español porque quiero que Podemos cambie yo soy español que no me considero norteamericano pues no puedo participar en ese proceso pero hay gente que que sí podría hacerlo y tal vez apoyamos a los que lo apoyamos ¿verdad? una alternativa pero yo creo que es algo muy importante y yo creo que si esa pregunta al entorno que nos encantaría escuchar la opinión suya de cuál debe ser entonces ¿verdad? porque no es solo la cuestión nacional la cuestión de que aquí hay que hago el partido norte es el partido norte ¿verdad? ¿cómo nos casemos nosotros desde acá? porque cuando vamos iso por iso y fíjate los cheques y fíjate los cheques yo soy de Berne pero no sé si yo pueda presentarme a un campus de Puerto Rico pero hay mil barreras yo creo que más allá de apoyar a Berne en una primaria lo importante es emular esas propuestas y que en Puerto Rico se discuta porque es algo mismo no es más alto por eso no se habla si ha to do it dinner a do it lo hizo ¿por qué no en Puerto Rico? para explicar rápidamente lo que se me preguntó y he dado una pregunta y después hacemos otra ronda de preguntas en cuanto a las primarias en Puerto Rico hasta donde nosotros tenemos entendido las primarias van o sea no se ha planteado eliminar las primarias el debate que ha habido es sobre financiamiento todos los problemas económicos que hay en la comisión y en el país entero quien paga la primaria es un problema que se ha levantado nosotros hemos planteado que los dos partidos que van a celebrar esas primarias que se han demostrado hasta que el reputado son partidos que tienen grandes recursos económicos y que dada la situación del país podrían copiar o la mayor parte o por el costo de ese proceso primario así que la primaria va hay un debate por lo menos hasta donde yo sé la discusión ha sido el tema del financiamiento rápidamente a mí me parece que aunque el camino que va a hablar sobre eso hay una realidad que es que se puede retirar pero Sanders fue un candidato que precisamente cuando fue retirada no tiene un aparato político nacional en Estados Unidos antes de ser candidato como Puerto Agilari que tiene el aparato del partido demócrata que está amarradísimo con muchas organizaciones de afroamericanos o de latinoamericanos y que ya tiene todo un vínculo histórico con la candidata que yo creo que eso ayuda a que muchas figuras prominentes de sectores liberales latinos apoyen la candidatura del diario por lo menos de primera instancia en cuanto al partido del pueblo trabajador como yo dije el partido del pueblo trabajador que ustedes saben es un partido amplio el partido del pueblo trabajador es un estadista hay representista hay autodomista hay personas que les interesa la política del partido demócrata y yo creo que no les interesa por lo tanto como partido van a haber diferentes posiciones puede que haya personas que estén en el partido demócrata que apoyan la candidatura de Bernie que participan en las primarias yo creo que todo el mundo todo el mundo independientemente de la posición con respecto a eso como dije se siente muy contento de que las propuestas de Bernie Sanders se estén cobrando la providencia que están cobrando porque son las propuestas nuestras por lo menos en lo inmediato y en ese sentido nosotros también hemos tratado hemos visto la posibilidad hemos tratado con un daño que encontré hace un tiempo en Chicago fue una actividad que empezamos a hablar de cuando Bernie venga a Puerto Rico a ver si podía haber algún tipo de encuentro de reunión de coincidencia con él porque la situación un poco irónica o real es que a mi modo de ver quienes han defendido en Puerto Rico históricamente las posiciones que Bernie Sanders defiende en esa campaña no son los políticos tradicionales del partido demócrata con quien él se va a reunir cuando venga a Puerto Rico son gente que está fuera del partido demócrata algunos de los cuales están en el PPT y otros que no están en el PPT pero no están en el partido demócrata entonces un poco él va a venir a encontrarse con la gente que no es porque y a ver cómo por lo menos pudiera haber algún encuentro en algún lugar la pregunta que te tengo para que le añades a esa es esta una de las una de las grandes consignas que Bernie Sanders ha estado lanzando en la campaña que a mí me ha estado un poco curiosa desde un punto de vista ahora te digo yo como socialista que soy también es y que tiene que ver con la política interna y de las cosas internas es la única que genera un poco de curiosidad es que él utiliza esta consigna de que si un banco hablando sobre el poder de los bancos de Wall Street que si un banco es demasiado grande para quebrar que el gobierno tiene que rescatarlo en peligro de si está en peligro de ir a la banca rota si un banco es demasiado grande para quebrar entonces es demasiado grande para existir que la solución es romper los bancos y crear bancos más pequeños que no sea necesario rescatarlo porque no va a tener ese impacto yo pensaría que una posición que mucha gente ha planteado es que si un banco es demasiado grande para existir es demasiado grande para ser privado que debe ser propiedad pública y que debe administrarse la finanza para el bien social entonces más que regresar a esta noción de que la competencia entre los bancos no va a salvar operar las grandes finanzas como un servicio público que planteamos muchos de nosotros como una primera medida importante para transformar la economía entonces ese punto de la plataforma de ver ni siempre como que me chilla un poquito con nosotros hoy voy a empezar con el último punto de acuerdo perfectamente cuando era yo candidato para el senado en Ohio candidato socialista yo dije que debemos crear lo que se llama unión de crédito crédito en los Estados Unidos yo no sé si existen aquí bajo las mismas leyes son generalmente organizaciones o de comunidades o de sindicatos no son como cooperativos bancarios y son pertenecen a los miembros y yo creo que la dificultad es que la experiencia del comunismo que no fue un socialismo democrático que fue un socialismo autoritario que la experiencia con el socialismo ruso y con los socialismos de los partidos comunistas ha dejado ideas o respuestas o reacciones muy negativas a la idea de la nacionalización de las industrias entonces yo lo entiendo y además el comportamiento del gobierno de los Estados Unidos deja muchas dudas en mientes del pueblo norteamericano queremos dar los bancos de este gobierno entonces yo lo entiendo yo creo que es mejor proponer una forma de socialización yo prefiero esa palabra a nacionalización puede ser que llegamos a un momento al mismo punto pero yo creo si voy a tener una conversación con la norteamericana típica yo voy a decir es un poco como el concreto yo no quiero tener 5 bancos vamos a crear 25 bancos no queremos echar los bancos como el concano entonces tenemos que decir queremos la socialización como lo podemos hacer imaginamos un credit union nacional con muchos super sales en diferentes partes y nosotros participamos como miembros y como managers democráticos de esas organizaciones regresando a la cuestión de los latinos voy a responder a tu pregunta yo creo que el problema de la cuestión de los latinos ustedes saben mejor que yo que no soy latino voy a contestar pero yo creo que ustedes saben que esta es una cuestión muy compleja en los Estados Unidos tenemos gente que viene de 30 países latinoamericanos tenemos gente que viene de un sin número de diferentes grupos etnias y razas que vienen de Latinoamérica tenemos gente que han venido en cientos de diferentes etapas de inmigración algunos documentados no documentados algunos completamente aculturados no es decir asimilados pero aculturados que pueden operar en ambos entonces como acertarse con el candidato a este complejidad yo creo que es súper difícil para cualquier candidato pero la gran ventaja es en manos de Hillary Clinton como ya mencionaste que Hillary Clinton está en contacto con todas las organizaciones oficiales latinoamericanos negros de mujeres etcétera ellos tienen sus redes este empezó realmente con la candidatura de Kennedy en los 60 viva Kennedy la campaña viva Kennedy en los 60 pero durante muchas décadas ha creado ya y también con los ONGs los ONGs son toda una casta corrupta los Estados Unidos y los ONGs la gente que trabaja ahí tiene una relación también con la candidatura entonces yo creo que Bernie Sanders viene de un estado de casi puros de casi puros blancos y no tiene experiencia personal trabajando en esos asuntos pero hay que pensar en que ha sido su programa y su programa para la inmigración es que hay que aceptar los que están aquí sin documentos el programa es que tenemos que aumentar el salario que yo creo su programa inmigrante afecta y es una respuesta a muchos de los posibilidades pero tiene razón que tiene que establecer bien que tiene que ver con lo que se mencionó que no tiene el aparato no es un par no es del partido tiene un aparato súper débil es tan débil es interesante es algo chistoso realmente porque él tiene un aparato que es tan débil que no lo espontáneamente los jóvenes crean abren oficinas dicen es para ver abren oficinas crean crean redes en brooklyn donde vivo yo yo puedo encontrar una docena de organizaciones para ver abren oficinas entonces si él tiene que construir una manera de llegar a los latinos yo creo que pasar a la cuestión de puerto rico yo que abren oficinas ha tomado una posición muy respetable para ponerlo en términos muy populares él ha dicho que los gángsteres de wallstreet que causó el problema de los estados los están haciendo lo mismo con puerto rico entonces él ha tomado una posición a favor de buscar una solución aquí con el apoyo de gobierno federal que él vea la necesidad de si fuera necesario ustedes sin duda tienen muchas diferentes opiniones la cuestión de la banderota si o no o una junta si o no o los términos pero yo creo que él ha tomado una posición claramente en contra de los gags de wallstreet esa posición de ustedes obviamente no es lógica que un país con 3 millones de personas tiene que pagar 65 millones de dólares entonces yo creo que eso también indica que él tiene una visión hacia los latinoamericanos alguien preguntó si la cuestión si sigue a Hillary o no yo creo que tenemos que ver él ha hecho una promesa es una persona muy congruente entonces es muy posible que ya ha hecho una promesa pero al mismo tiempo él ve que hay un movimiento él está libre de este movimiento y podría cambiar su posición pero aunque apoye a Clinton no va a tener su política yo imagino que cuando regresa al senado al congreso va a dejar su tarjeta de miembro del partido y probablemente lo va a quemar públicamente y no va a seguir la candidatura de Hillary Clinton que representa a los intereses financieros que representa el imperialismo clásico la intervención armada que representa la política en contra de los pobres de la reforma etcétera usted no podría aceptar su política yo creo que ya hemos tratado de eso primero yo no sé cuál cercano es su acceso a Bernie Sanders pero es importante para todas las personas que estamos aquí que usted le lleve un mensaje importantísimo a Bernie Sanders hay que cancelar a Oscar López López Lídera es una vergüenza para los Estados Unidos y lo necesitamos aquí segundo va a haber una actividad el 10 de febrero en el proyecto abogado que va a ser sobre Bernie Sanders y la capacitación y de las personas que quieran trabajar para Bernie Sanders y por último Dan yo no estoy con todo el respeto y respeto su posición yo no estoy de acuerdo en que no sea probable aunque la posibilidad no exista yo creo que es más que probable ¿por qué? porque igual que los movimientos que los demócratas y los republicanos tuvieron que aceptar porque el pueblo los obligó en este momento hace ocho meses cuando yo empecé a tirar en las redes mi apoyo de Bernie Sanders Bernie Sanders tenía ocho por ciento de apoyo del pueblo norteamericano y Hillary Clinton tenía sesenta y seis o sesenta y ocho por ciento en este momento la última encuesta que salió a nivel nacional que todavía no se había equiparado a nivel nacional después de Iowa es cuarenta y cuatro a cuarenta y dos y siempre él había estado por debajo yo pienso que igual que en Puerto Rico en algún momento la gente se dará cuenta que el gobierno permanente de Puerto Rico son el partido popular y el partido no progresista y le darán la oportunidad a un partido como este que es una manera que se los representa yo pienso que en los Estados Unidos ese noventa y nueve por ciento va a hacer que Bernie Sanders gale la primaria y que gale la presidencia a los Estados Unidos y esa es mi mi humilde opinión y mi humilde point-point-point que cada vez no lo ve espero que tenga razón que no lo ve no lo ve si me la pregunta como no me va a preguntar todavía pero es que yo creo que nadie anticipaba que nosotros íbamos a estar hablando después de algo ya te estoy en un momento entonces para mí quizá debemos explorar cuál cuál fue el 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 factor catalizante ¿ok? esta pregunta ¿verdad? ¿cómo podemos explicar que alguien que no tenía maquinaria ahora está encima de una ola de personas que están desarrollando la maquinaria que él no tenía ¿verdad? entonces ¿cómo es obviamente que si alguien hablando de que quien tiene el momento es obvio que parece que el momento entonces la pregunta sería ¿cómo imaginamos lo mismo aquí? ¿verdad? con la figura de Bernal ¿verdad? hago la pregunta ¿verdad? porque por un lado puede ser que ese movimiento se exite como un factor catalizante para nosotros aquí ¿verdad? si ponemos este un producto aquí ¿verdad? pero por otra la pregunta si las condiciones aquí existen en esta manera ¿verdad? que si la maquinaria que tiene los partidos establecidos aquí si nosotros a pesar de eso podemos generar algo que puede llegar la brecha ¿verdad? ¿entiendes? entonces la pregunta era una pregunta para ustedes ¿verdad? que es algo transferible aquí ¿verdad? compañero por allá yo yo comentar sobre un poco mi posición en torno hacia apoyar la candidatura de Sanders aquí al igual que el movimiento como Black Lives Matter tuvieron que enfrentar a Bernie ni más allá de demostrar un apoyo bastante general a su propuesta empezar a articular muchos de sus propuestas como suyas nosotros no dejemos tomando en consideración la participación colonial por ejemplo y otros factores que contribuyen a la desigualdad política apoyar un candidato solamente con unas propuestas que también pueden ser generadas y nos puedan ayudar a ganar unas cosas pero que no verdaderamente se articula de la manera en que el índice está articulando en los Estados Unidos en un modelo de una política democrática que se asocia con las personas que vienen en ese lugar y pienso que más allá de un apoyo posible a ese abstracto si él no inscribe a ciertas demandas que nosotros en nuestra realidad política le planteamos no me parece bastante coherente hacer eso nada bien yo tengo un comentario pero lo dejo para el final porque creo que estaremos cerrando probablemente después de esta última intervención porque a las 6 sigan acá tal ¿quieres hacer un comentario a lo que se ha señalado? pues yo creo que normalmente son preguntas para ustedes porque son cuestiones yo creo que yo no aconsejo a los puerturriqueños en su política ustedes aconsejan a mí yo yo diría sobre eso que a mí me parece que la independientemente como dije independientemente de la cuestión más inmediata o específica de si uno participa o no participa en las primarias demócratas si uno apoya o no apoya la candidatura de Bernie Sanders es una realidad de que lo que ocurra en otros países nos afecta con Puerto Rico si los movimientos afines a nosotros se debilitan en otros países nosotros nos debilitan si los movimientos afines a nosotros se fortalecen nosotros nos fortalecemos y eso es cierto de todos los países de España y de Francia y de Sudáfrica pero es sobre todo cierto de los Estados Unidos por razones que no tengo que abundar y por lo tanto yo insisto que el fenómeno de Bernie es importante para nosotros y aunque sea para aprender para aprender de cómo ellos han eso eso construido ese movimiento allá nosotros aprender de eso como nosotros queremos hacer precisamente algo parecido en Puerto Rico en términos de que cobre un empuje esa misma idea que está impulsando este candidato yo creo que una de las cosas más esperanzadoras de esto es que siempre se nos señala que cuando tengo un proyecto como el PPT por ejemplo muchas veces los comentaristas me dicen o le dicen a otros compañeros la política esta frase que a mi no me gusta mucho la política es el arte de lo posible como diciendo ustedes tienen que ajustarse a la realidad un partido nuevo eso no tiene posibilidades eso no tiene alternativas etc y yo pregunto hace ocho meses hace nueve meses si usted dijera que iba a haber un candidato independiente a la presidencia que se está pensando seriamente que pueda ser el candidato del partido demócrata que además es un socialista que dice abiertamente que es socialista y que empata la primaria con Hillary en Iowa usted diría eso es imposible eso es imposible y yo no dije que es posible entonces realmente la definición de lo posible es más elástica de lo que uno de lo que uno piensa y me parece que en ese sentido es muy esperanzador para nosotros yo no sé si hay otras preguntas pero en caso de que aparezca por si acaso vamos a cerrar ya yo sí quisiera decir lo siguiente cualquier persona que esté interesada en el PPT en el Partido del Pueblo Trabajador hay una página de internet que es pueblotrabajador.com ahí pueden buscar la información que deseen y les voy a dar dos teléfonos que son los de nuestra presidenta que es la compañera Anneli Sánchez que está por ahí esta gente piensa que yo soy el presidente del PPT ¿no es cierto? y qué bueno que sea así la compañera Anneli Sánchez los teléfonos son 187-374-8060 o 374-8061 repito 374-8060 o 374-8061 si no nos pueden preguntar después ahí pueden comunicarse con nosotros para cualquier tipo de colaboración o comunicación que quieran tener pero si creo que hay una pregunta un minuto para cerrar la actividad del jueves si este jueves perdón un anuncio este jueves se van a reunir aquí en una cosa que es llamado Puerto Rico Investment Summit los representantes de varios fondos como John Paulson Puerto Rico siempre somos muy creativos y no solo dejamos que los fondos nos expriman sino que además aprobamos leyes para que se mudan para que se muden aquí vamos a hacer el nido de los buitres también pues vienen varios de estos representantes viene José María Aznar que es increíble que vienen a esta persona representante del neoliberalismo más más graso en Europa y en el mundo va a estar allí Richard Carrión es decir van a estar allí precisamente los que han expulsado toda la política que nosotros estamos rechazando así que estamos convocando a una protesta ese día a las 12 del mediodía frente al centro de convenciones Pedro no sé yo que está aquí ustedes saben dónde está en el centro de convenciones allí a las 12 del mediodía vamos a estar para llevar nuestro mensaje estamos convocando a todas las personas que quieran insistir que Puerto Rico necesita otro camino un plan B como dicen en Europa que estemos allí este jueves a las 12 del mediodía entonces tengo aquí una supongo yo que va a ser la última pregunta y la vamos y la anda a una una despedida gracias por la presentación quería mencionar que el factor de la del media el factor de la de la prensa que eso parece ser que es algo que en Estados Unidos poco a poco a través de la prensa independiente al internet o este tipo de websites y yo creo que eso es algo que tal vez en Puerto Rico es lo que falta una ofensiva de ese ámbito no necesariamente política sino informativa y si alguna idea sobre qué tipo de estrategia o ideas puede llevar a que crezca este tipo de formativa pues yo yo creo que esto es muy importante que obviamente en el pasado habían dos o tres grandes corporaciones que controlaban todo y ahora con el internet y con la comunicación de los medios sociales y son los jóvenes que mejor yo tengo hijos él conoce todo y yo voy a él para cualquier como la edad él es la persona que es el experto entonces todos nosotros de mi edad o que tenemos hijos adolescentes o hasta desde 10 años ya ellos manejan todos entonces yo creo que los medios de comunicación medios sociales representan un nuevo camino o nuevas oportunidades es súper importante romper el monopolio de los grandes medios de lo que ustedes pueden hacer aquí de lo que yo he visto este no es mi campo de trabajar en estos medios pero cuando Sherry y yo asistimos a algunas reuniones en Berning en Brooklyn encontramos muchos jóvenes que están trabajando yo creo que sería bueno hacer un trabajo político entre los que están estudiando y yo que Javier que trabaja en ese campo probablemente conoce ahí está decir entre los jóvenes ahí gente que tienen esas capacidades realmente es importante y ellos se interesen porque algo algo que no sé que se engrana entre los jóvenes la computadora y Berning yo creo que es algo interesante no entiendo exactamente cómo decirlo pero eso es lo que yo diría y también la idea de que no es que tener un solo fuente oficial o sea abren mil diferentes sitios puede encontrar en Nueva York puede pasar un día en Google mirando todos los diferentes sitios y juntas para ver yo creo es muy importante tener una idea más que democrática completamente abierta cada quien a su gusto prácticamente america pero pero por qué va sembrando semillas en todos los yorkos eso es para mí lo que me parece importante yo quiero terminar por agradecerles a todos ustedes para mí un gran placer conocerlos yo creo que es muy interesante para mí la lista de checklists se mencionó de los dos partidos que hizo Rafael al principio estos son los puntos de ver nuestros partidos yo creo importante que entendemos que las luchas de los Estados Unidos las luchas de nosotros las luchas de ustedes son la misma lucha en contra de la guerra para la paz para la justicia social para desencarcelar no solamente al compañero puertriqueño pero a todos los miles y cientos de miles de presos que son presos por ser negro o pobre o latino o lo que sea nosotros nosotros juntos lo podemos hacer no no mañana pero lo podemos hacer muchas gracias muchas gracias y creo que esto se ha transmitido por internet esperamos que alguna gente lo haya visto muchas gracias 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 Gracias. Gracias.